Hola a todos chicos de sexto, espero estén súper bien, esta semana seguimos con la misma materia, ok, empezamos con present continuous, but now we are going to talk about the negative form, vamos a empezar a hablar de la forma negativa, la vez anterior solo hablamos de la forma positiva. So, we are the word not to create the negative form. Chicos, súper fácil, para hacer la versión negativa lo único que deba hacer es agregar la palabra not, y donde se agrega justo antes del verbo que tiene ing, el verbo va a continuar teniendo la ing siempre, y para hacer la negación yo voy a agregar la palabra not. not, por ejemplo, I am not wearing a scarf, y también tengo aquí entre paréntesis la versión abreviada, si no quiero escribir todo eso, I am not, puedo decir I'm not, y es lo mismo. not, you are not, lo puedo cambiar por you aren't, he, she, it, is not, lo puedo cambiar por he, she, it, isn't, we are not, podemos usar we aren't, you are not, podemos usar you aren't, y they are not, podemos usar they aren't. not, esto es decisión personal chicos, pueden usar la versión que más le acomode, puede ser la versión larga o la abreviada, lo único, recuerden, debe ir el not antes del verbo con ing, yo no estoy usando una bufanda, I'm not wearing a scarf, ok? es algo que no estoy haciendo en este momento, y para decir que no lo hago, va la palabra not, antes del verbo con ing. So, some activities, we have completed sentences using the negative form of the present continuous, aquí deben completar las oraciones con la forma negativa, todo con la forma negativa del presente continuo, yo ya hice la primera, decía, the children are not asking questions, aquí tienen, se dan cuenta, todas les puse not, para que se acuerden de que tienen que hacer una oración negativa, y este verbo lo deben poner siempre con ing, children son varios, significa los niños, y ellos yo los podría reemplazar por they, por eso que va con el verbo to be, are, no puede ir con is, the children are not asking questions, los niños no están haciendo preguntas, tengo aquí Nick, Nick yo lo podría reemplazar por he, porque es un hombre, Nick va con is, sería, Nick is not going to the gym, y así tienen que ir con las siguientes, I va con am, por lo tanto sería, I am not opening the door, y así tienen que seguir con las otras que quedan, ya chicos, finally, turn the sentences into the negative form, acá chicos, están todas nuestras oraciones positivas, y ustedes las deben reescribir en la forma negativa, por ejemplo, my brother is picking up flowers, mi hermano está recogiendo flores, y yo quiero decirlo de forma negativa, que no lo está haciendo, que es lo que debo hacer, simple, la palabra not, la voy a colocar justo antes del verbo con ing, my brother is not picking up flowers, y eso es todo, en todas las demás, buscan el verbo que tenga ing, y antes de eso les van a poner la palabra not, y eso es todo, chicos, si tienen alguna duda, tienen mi correo, que estén muy bien, cuídense mucho, bye bye.